Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les quiero hablar acerca de la endometriosis. Qué es, cuáles son sus síntomas, cómo la podemos tratar y en especial va a ir algo más dedicado para aquellas que tienen problemas de fertilidad asociado con endometriosis. Si te interesa saber de otros temas de fertilidad, de ginecología, de embarazo, subo videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. La endometriosis es una patología relativamente frecuente porque afecta una de cada 10 mujeres, muchas de ellas asintomáticas, es decir, no sienten absolutamente nada y a veces se llegan a dar cuentas porque consultan por infertilidad, llevan más de un año buscando y nada, o más de 6 meses si son mayores de 35 años, pues cumplen para criterio de infertilidad y nadie les dice, no, es que tú tienes una endometriosis, necesitas una fertilización in vitro o un tratamiento X, Y, ¿Y tú cómo? Pero yo ni sabía que tenía endometriosis. Esto es porque muchas mujeres con endometriosis son asintomáticas. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es cuando las células que crean tu menstruación no solo están ubicadas donde normalmente para menstruarse, que es dentro del útero y que se menstrua hacia afuera, sino que a veces se ubican en otros lugares. Entonces, prácticamente pueden ubicarse en cualquier parte de tu cuerpo hasta el cerebro. Lo más común es que se ubiquen hacia los ovarios, hacia las trompitas, cerca del intestino, como en la cavidad abdominal. Esto hace que estas celulitas, cuando tú estás justo cercana a tu periodo menstrual, inicien ese proceso de menstruación. Entonces, inician ese proceso de inflamación y de iniciar esa menstruación en el lugar en el que estén. Y es por eso que pueden llegar a dar síntomas raros. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve endometriosis cerca a la, como a la, al área lumbar, a donde están los nerviositos. Y a mí me daba, siempre que me llegaba al periodo, me mataba el dolor en una pierna. Y yo quedaba casi que incapacitada. Toda esta pierna me dolía. Yo sabía que me iba a llegar el periodo porque yo iniciaba un dolor en toda la pierna, en toda la pierna. Era horrible, horrible, me incapacitaba. Y yo, ¿pero qué es esto tan espantoso? Luego, cuando empecé a estudiar ginecología, fue donde supe que tenía unos focos por allá atrás, lejos, donde están los nervios para mi pierna. Y que por eso, cuando yo iba a menstruar, era ese dolor tan impresionante. Y así, muchas mujeres crean focos en diferentes lugares. Y es por eso que si están, por ejemplo, cerca del recto A, les da diarrea, por darles un ejemplo. O les da estreñimiento. Y lo más frecuente es que esté en el área abdominal, así que le da síntomas intestinales, se distiende en el abdomen, les da dolor pélvico, dolor abdominal. Más de lo común, que digamos que muchas de las mujeres igual nos podemos sentir inflamaditas, pues porque el útero está inflamado, donde dentro están las celulitas para crear la menstruación. Pero si ya no es solo el útero el que se inflama, sino que además las trompitas, el ovario, todo, el dolor se extiende, así que es mucho más el dolor. Así que el síntoma, digamos, más frecuente es lo que nosotros llamamos dismenorrea, dolor con la menstruación. Pero como les dije, hay muchas asintomáticas y su síntoma, por decirlo así, es la infertilidad. ¿Por qué da la endometriosis? Realmente no se sabe. Solo se sabe que por genética obtenemos como una predisposición a responder de manera anormal, a cosas normales como son nuestras hormonas o nuestra menstruación. Por ejemplo, hay muchas teorías. Teorías de que durante nuestra menstruación, la menstruación se devuelve, por ejemplo. Algunos decían, por ejemplo, como cuando tienes relaciones sexuales con la menstruación, entonces se pueden devolver las células hacia atrás y caen en la cavidad abdominal. Esto puede pasar en muchas mujeres que se devuelva la menstruación hacia adentro, pero no a todas les da endometriosis. ¿Qué es lo que hace que unas mujeres sí realmente estas células vayan allá y se peguen y crean endometriosis y otras no? Eso es lo que no se sabe. Se cree que hay una susceptibilidad genética para que ciertas mujeres, digamos, esas células sí prendan en algún lugar ahí y creen esos focos de endometriosis, es decir, focos donde se va a crear esa menstruación por fuera de lo normal. Hacer el diagnóstico de la endometriosis usualmente sí tiene que ver mucho con la sospecha clínica, pero usualmente no tenemos buenos exámenes para poder hacer el diagnóstico, ya que la ecografía, que es la que más comúnmente se hace cuando uno sospecha, pues tiene un dolor pélvico y tan va y mira. Si no tienes una endometriosis grado 4, que es la que llena los ovarios creando endometriomas, no se hace diagnóstico por ecografía tampoco, porque muchas veces me dicen, no doctor, pero entonces no tengo endometriosis porque la ecografía me salió bien. No, resulta que la endometriosis que se ve por ecografía solamente es cuando realmente tenemos una endometriosis grado 4, la endometriosis va de 1 a 4. En la grado 1 es donde solamente es como si, yo les digo, como si fueran pinceladitas, untaditas allá adentro, eso no se ve, porque como no está acumulado, no se ve por una ecografía, tendríamos que entrar a ver allá adentro en una cirugía, entrar o por la paroscopia, entrar a mirar. A medida que se va aumentando la cantidad de focos o se va afectando, ya se van haciendo cúmulos o se van haciendo adherencias y eso, van subiendo los grados hasta el grado 4, que es donde ya se ve un acúmulo realmente de menstruación dentro de uno o los dos ovarios. Entonces esos quistes, que son llamados endometriomas, que ya hemos hablado en otros videos de quistes de los ovarios, ahí sí se ven por ecografía y tienes un endometrioma, tienes una endometriosis. Y eso que aún así, por ecografía, algunas veces uno se puede confundir, pensas que es un endometrioma y a veces no. La laparoscopia es cuando entramos a través del ombliguito con una cámara para poder mirar, mirar dónde hay, buscar incluso así. Es muy fácil realmente de verla, es relativamente fácil, dependiendo de la localización, pero es relativamente fácil. Cuando está en el abdomen, ver focos de endometriosis se ven, porque se ven como si fueran algo sucio o algo ahí, les voy a colocar focos como endometriosis así, se ve como si fueran unos puntos cafés negros en el abdomen. Entonces es muy fácil de verlo por cirugía, pero que desde afuera no hay ningún examen por imaginología que nos ayude a dar ese diagnóstico. Es cierto que muchas veces la endometriosis crea infertilidad, porque crea adherencias y tapa las trompas, entonces no permite la comunicación ovulo espermatozoide, pero resulta que muchas veces, aunque las trompas si pase, o sea la estereosalpingografía que te hagan, que es el examen para mirar las trompas y están bien, resulta que de todas maneras si hay endometriosis en las trompas o en otro lugar y no te permite entonces embarazarte. Además porque se sabe que el ambiente químico que hay en la endometriosis también incluso hace difícil la implantación. ¿Cuáles son entonces los tratamientos? Para las que tienen casos leves, digámoslo así, se considera que allí lo que prima más es como la inflamación, pero grados 3 y 4 lo que prima ya es algo que nosotros llamamos un exceso de cicatrización, ya que hay muchas adherencias allá adentro y todo está como pegado y entonces hay mucha cicatrización, ya no es tanto como la inflamación sino la cicatrización, así que nosotros dividimos digamos el tratamiento con base a la clasificación que logremos darle a esta endometriosis. En estos casos es donde sí lo que ustedes ven por ahí de cómo el tratamiento natural de la endometriosis solo sirve en estos casos porque son en los que prima más la inflamación. Entonces ahí sí prima más digamos ahí sí vamos con lo natural, con dietas antiinflamatorias, sí, ahí sí nos va a servir, pero cabe notar que esto no es para todas. Hay pacientes que no van a poder solo con una dieta antiinflamatoria y ya, la endometriosis se quitó y están salvadas. No, lo siento, pero no es así. El que a ti probablemente sí te haya servido, eso no hace que todas las mujeres con endometriosis van a hacer tu dieta antiinflamatoria y que con eso ya todas se me van a salvar. Ojo, porque si tú empiezas simplemente a hacer tu dieta antiinflamatoria y tu enfermedad sigue y sigue progresando, ahí sí que solamente te va a quedar, cuando te quieras embarazar, solamente te va a quedar un in vitro porque no hiciste tratamiento a tiempo. Cuando vemos que la endometriosis es leve, es decir, solamente una grado 1, la ecografía sale completamente normal, solamente que hay unas pinticas de pronto en la laparoscopia, de pronto sí mucho dolor con la menstruación y eso, ahí sí, pilar fundamental la dieta, ahí sí, toco incluso gluten free, no carnes rojas, una dieta básicamente antiinflamatoria, rica en omega 3, la dosis de omega 3 que se requiere diaria para ayudar que realmente desinflame es relativamente alta, usualmente pues con una sola grajea no es suficiente, usualmente se necesitan unas 3 diarias por lo menos, agregar bastantes antioxidantes tanto en tu dieta como si puedes también suplementarlos, coenzima Q10, vitamina E, vitamina C, si tras unos 3 meses, yo diría máximo, de estar implementando esta dieta antiinflamatoria y tus menstruaciones siguen siendo supremamente dolorosas y no logras disminuir estos síntomas de la endometriosis, nos toca escalar un poco, o sea, y si no sigas insistiendo solamente con lo de la dieta, porque es probable que con cada menstruación tú estás creando nuevamente más adherencias, más dificultades para embarazarte, más focos de endometriosis, así que eso hay que detenerlo, y en ese caso entonces lo que nosotros dividimos en la mujer es ¿te quieres embarazar ya? o ¿te quieres embarazar más adelante? porque cuando nos queremos embarazar ya, si toca mirar, bueno, es permeabilidad de trompas, si las trompas están bien o no, y o si no, de una ir con tratamientos de fertilidad, es decir, in vitro, inseminaciones, o de acuerdo a, siempre hay que hacer la paroscopia, o sea, siempre hay que ir de entrada con la paroscopia para ver si hay adherencias que podamos quitar, para entonces ayudarte a embarazar, obviamente hay cosas que incluso por cirugía uno puede dañar más la fertilidad, entonces sí, lo ideal es que sea alguien que tenga un buen enfoque de fertilidad para hacerte la cirugía, para no ir a dañar cosas que no, por ejemplo, ay no tengo un endometrioma y voy a daño más el ovario sacando el endometrioma, pues peor, la cirugía es para prácticamente ya, o sea, estoy buscando embarazo ya, porque o si no, el tratamiento no es la cirugía lo ideal, sino que lo que se te tiene que hacer es quitárse de la menstruación, menstruación, entrar en una amenorrea, pero nosotros entramos en amenorrea, amenorrea es que no te llegue la menstruación, porque con cada menstruación y la enfermedad está empeorando, entonces qué hacemos, quitártela, esto cómo se quita, con hormonas, la hormona más utilizada, que digamos es la más suave, que no te da síntomas de menopausia, que no, que la idea es para dejarte completamente en amenorrea, es el dienogest, usualmente viene solito el dienogest, sin nada más, acá en Colombia hay múltiples presentaciones, está el BISAN, está el dienomet, está el metrinel, está el dienomet, hay varias presentaciones comerciales, realmente no soy familiar o que de darles una u otra, o sea cualquiera, pero que tenga dienogest, eso se toma continuamente para que no te llegue la menstruación, hay otra forma y es utilizando el dispositivo Mirena, que se introduce también dentro del útero, libera la hormonita a nivel local, para que tampoco menstrues, o si menstruas, menstruas muy poco, y con eso entonces hacemos que la endometriosis no siga aumentando, siempre hay que de todas maneras hacer todo el esquema de fertilidad, porque puede que tu razón de no quedar en embarazo es otra, o sea siempre hay que hacer todos los demás, ya les tengo vídeo de los examencitos de fertilidad, que siempre hay que hacer, que incluyen el espermograma de tu pareja, incluye definir si tú sí estás ovulando o no, el estado de tus trompas, idealmente en el caso de que sepas que tienes endometriosis, que se haga por la paroscopia, en lugar de ir a hacerte una histerosalpingografía, que es más dolorosa, y luego que de pronto de todas maneras necesites la paroscopia, porque si todo está bien, si la ecografía está bien, si ovulas, el espermograma está normal, las trompas están bien, y todo figura bien, de entrada es mejor hacerte una laparoscopia, para vigilar allá adentro, quitar los focos de endometriosis, que se vean y todo, y darte la oportunidad de embarazarte en los siguientes seis meses, si no te logras embarazar, usualmente la alternativa en este caso es un in vitro, porque la endometriosis probablemente esté haciendo que no te logres embarazar, si es importante pues que sepan que aunque no se vayan directamente in vitro, si hay que hacer un tratamiento de fertilidad para que te embaraces pronto, porque cada menstruación en ti implica un aumento nuevamente en la enfermedad, para hacer que te embaraces pronto, ya sea pues te asesoras con tu médico de fertilidad, si es que te va a dar inductores, si te va a hacer una inseminación, o sea cualquier cosa que pueda hacer que sea más rápido, y no que estés ahí un año, dos años, tres años buscando, y cada mes de menstruación, sea un empeoramiento de tu enfermedad, y que cada vez te bajen más las posibilidades de embarazo, incluso la endometriosis severa, también nos baja las probabilidades de éxito, hasta en un in vitro. El grado de enfermedad, no corresponde con el grado de dolor, hay muchos grado 1, que duelen muchísimo, y muchos grados altos, que casi no duelen, entonces me preocupa mucho, para las que tienen grados superiores, que casi no les duela, y que a veces están ahí, pegaditas de los videos de dietas antiinflamatorias, y creen que con eso no les está progresando la enfermedad, me encantaría decirles, que para todas aplica esto, pero realmente aplica, para unas pocas, que si hay super casos de éxito, que se logran controlar, con su dieta antiinflamatoria, excelente, y con sus suplementos antioxidantes, me encanta, y felicidades para ellas, pero esto no es en todas, espero que les haya quedado muy claro, este tema de endometriosis, si tienes alguna otra duda, déjamelo en los comentarios, que estaré subiendo videos al respecto, porque quiero ampliarles mucho sobre esto, sigan aprendiendo con los demás de mis videos, y chao, que estén muy bien.